Su mamita falleció, ¿verdad? ¿Cuando él nació? No era nuestra. Todos nos sentimos contentos y tristes a la vez. Contentos por conocer a esta familia y tristes por compartir el problema tan grande que tiene el camayor, sus niños, la mamá, el niño falleció cuando era muy pequeño, cuando estaba dando a luz precisamente la mamá falleció. Y todo es un vacío muy grande. Pero a la vez también la mamá es un ángel que va a cuidar de ellos y qué bueno, yo quiero felicitarte que dentro de toda esta mala noticia eres un buen padre. El día de hoy, juntamente con Kimberly, queremos tener una primera ayuda y queremos venir a ayudarte. Estamos bastante preocupados y queremos que estudien tus hijos. Así que el día de hoy vamos a conversar para que ellos puedan estudiar y ir al colegio. Y sobre todo tú también, yo sé que es muy difícil la hija tomar la responsabilidad y es muy difícil llevar, sobre todo por lo que hay niños pequeños. Si ya fueras sola, tú fueras sola, sería distinto. Pero tienes tus hijos, tus hermanos menores. Pero que no es el único caso, hay muchas familias que han salido adelante. El día nosotros no vamos a estar y lo único que ellos van a tener para poder salir adelante es sus estudios. Y eso queremos apoyar, para que ellos puedan estudiar. Gracias a Dios, para que el tiempo juntos. Yo entiendo la situación muy triste, pero no solos. Dios siempre con nosotros, yo siento mucho amor de tu familia. También voy a orar con ustedes. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.